Bien, pues vamos a empezar ya con el programa, vamos a empezar y vamos a hablar hoy de marketing con vídeos. Pero ¿por qué vamos a hablar de marketing con vídeos? Pues déjame hacer una pequeña introducción antes de presentarte a nuestro invitado especial y de hablarte del marketing con vídeos. Tú habrás visto, evidentemente, si me sigues, si sigues este programa y si sigues mi blog o si sigues alguna de mis páginas web, pues habrás visto que desde 2007 y durante todo 2008 estamos desarrollando una fuerte campaña con vídeos. Estamos trabajando mucho el marketing con vídeos. Primero tuvimos que aprender porque nadie nace sabiendo y una de las personas de las que hemos aprendido mucho, o de las que he aprendido mucho en el tema del marketing con vídeos, la persona que hoy va a estar aquí con nosotros para hablarnos de marketing con vídeos. Bien, pues después de aprender hemos estado dedicando un esfuerzo y dedicando mucho tiempo al marketing con vídeos y ya da sus resultados, da sus resultados. Yo te voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, una de nuestras páginas, una de nuestras páginas que es negocios-inteligentes.com, si tú vas a Google, si tú vas a Google ahora mismo, a Google y pones en Google link 2.espacio www.negocios-inteligentes.com, podrás comprobar como Google tiene indexadas más de 195.000 páginas que hacen referencia a esta página de negocios inteligentes. Pero, por ejemplo, la página de marketing inteligente también tiene otras ciento y pico mil. Nuestro blog también tiene un montón de referencias. Es decir, cada una de nuestras páginas web. ¿Todo esto es debido a los vídeos? Pues no totalmente, o sea, no solamente a los vídeos, pero el marketing con vídeo que hemos desarrollado en el último año es uno de los motivadores o de los causantes importantes de que de repente, en pocos meses, hayamos pasado a este bestial número de referencias en Google sobre nuestra página. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué hace? Eso lo que nos da es mucha popularidad. Nos da, por supuesto, PayRank. De hecho, en los últimos meses, a lo largo de este año, el PayRank de negocios inteligentes ha subido dos puntos. El PayRank de Infonos ha subido un punto. En fin, ha habido páginas que son nuestro blog. Nuestro blog está en cuatro puntos de PayRank. Pero lo más importante ya no es tanto el PayRank o la popularidad, sino el tráfico que está generando, el tráfico directo que está generando estas estrategias. Bueno, no solamente es vídeos. Es una combinación de vídeos, posicionamiento, marketing con artículos, marketing 2.0. Pero uno de los componentes muy fuertes ha sido el vídeo. Y el vídeo es que está siendo una verdadera revolución. Y por eso, por eso, hoy vamos a hablar de vídeo aquí. Hoy vamos a hablar en círculo de... Perdón, en días de marketing de Live TV. Vamos a hablar de vídeo. Entonces, antes de presentarte a la persona con la que vamos a charlar hoy de este tema, y que, por supuesto, abre bien los oídos, coge un cuaderno, toma nota, porque cada una de las cosas que dice son tremendamente interesantes. Bien. La persona con la que estamos hoy lleva algunos años ya desarrollándose en el mundo de Internet, en el mundo del marketing online, y se especializó ya en el mercado anglosajón, en el mercado anglosajón, en marketing con vídeos, marketing con vídeos. Marketing con vídeos en general, y luego fue especializándose poco a poco en el mercado anglosajón, se fue especializando en el marketing con vídeos a través de YouTube. Es uno de los grandes exponentes. Tiene varios cursos, tiene una gran comunidad de clientes y de seguidores en el mundo anglosajón, también, también en el mundo de habla hispana, porque lo está haciendo, está ofreciendo su conocimiento y su experiencia en inglés, y lo está ofreciendo en español. Pero bueno, en inglés, que es donde empezó primero, tiene una gran comunidad. Yo he tenido el privilegio de conocerle, de conocerle, de conocerle, he tenido el privilegio de asistir a sus seminarios, a sus seminarios en inglés. El otro día incluso casi participé con él en uno, con mi mal inglés, por supuesto. Y bueno, pues es uno de los grandes exponentes, del que yo he aprendido muchas cosas. Quizá tenga el privilegio de tener un contacto bastante directo con él, y eso hace que uno aprenda muchísimo de él. Bien, pues esta persona, además del mercado inglés, ahora, desde hace un tiempo, desde hace un año aproximadamente, si no me equivoco, está en el mercado español, está muy centrado en el marketing con vídeo a través de YouTube, y también en el marketing para empresas de turismo. Y hoy va a estar aquí con nosotros, por supuesto, hablándote en español, y para resolver esas preguntas, esos interrogantes que tenemos. Y bueno, pues no voy a quitarle más tiempo. La persona que tenemos hoy, la persona que tenemos hoy, se llama Lasse, se llama Lasse, Lasse es uno de los principales expertos, y está con nosotros hoy aquí, y contigo también, para hablar de marketing con vídeo. Muy buenas noches, Lasse, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Días de Marketing Live TV. Muchas gracias, Roberto, y gracias por invitarme, y estoy muy contento de estar aquí. Fantástico, Lasse. Bien, pues después de hablar con Lasse, yo voy a decir mil disculpas, que tenía el volumen de la entrada de Lasse por audio, que solo nos entra por audio bajo. Bueno, Lasse, vamos a hablar un poco del marketing con vídeo. Ya, bueno, como he dicho un poco en la introducción, el marketing con vídeo está siendo una verdadera revolución en Internet. Es impresionante cómo incluso ya se ve más vídeo en Internet que se ve en televisión, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación del tema del vídeo? Danos tu opinión, tu visión, sobre el tema del marketing con vídeo, el vídeo en Internet, desde un punto de vista de negocios, claro. Muy bien, pues, yo pienso que, como dijiste, el vídeo es muy grande y todo el tiempo está creciendo y, de hecho, va a ser la forma de marketing más eficaz que existe, yo pienso. Y entonces, podemos siempre ver que hay como tres maneras de comunicar en Internet, que es la forma escrita, la forma de audio, que sería el podcast, y la forma de vídeo, el formato de vídeo. Y, como bien podemos pensar, el vídeo es lo más eficaz porque en todo el mundo tenemos una historia de 50 años de televisión, ¿no? Entonces, en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa, la gente está acostumbrada a ver vídeos y por eso prefieren ver vídeos. Y es justo como dijiste, que en todos los países, en Europa y en América y América del Sur, solamente las estadísticas están creciendo. entonces, es una muestra que realmente es el formato que tenemos que utilizar para comunicar y para hacer marketing. O sea, que desde tu punto de vista, evidentemente, el marketing, el marketing 2.0, una de las herramientas fuertes del marketing 2.0, evidentemente, es el vídeo, ¿no? Bueno, sí, hay muchas maneras, también el formato de escrita y todo esto está bien, pero yo pienso que cuando pensamos el cliente, la mejor manera de captar la atención del cliente hoy en día es el vídeo. Y otra cosa que tú comentaste muy bien es que Google, por ejemplo, y otros buscadores dan mucha importancia al vídeo. Entonces, nosotros que hacemos vídeo, estamos muy contentos porque realmente es muy sorprendente encontrar tus vídeos de repente en primera página de Google dentro de 24 horas y eso. Entonces, son como dos cosas. La gente lo prefiere, pero también los buscadores lo promocionan mucho. Con lo cual, para nuestro marketing, evidentemente, el vídeo, el vídeo, yo, en mis propias cámaras o nosotros en nuestras propias cámaras lo estamos viendo y es una herramienta fantástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!